Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy no es una noche más, no es un programa cualquiera. Ha venido un gran artista de todos los tiempos, inmortal ya, un clásico en vida, famoso desde que tenía 20 años y tiene ya 72, creo. Famoso en la Argentina, en México, en España, en América. Y nos ha regalado muchos discos, muchas canciones. Ha venido esta noche, Leo, dan un aplauso para él, por favor. Gracias. Por fin. Por fin, siempre que te veía, yo decía, ¿cuándo estaré flaco para ir a verlo a Bailey? Y por fin a mí se me cumple la ilusión de conocerte, Leo, querido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento y con ganas de conversar contigo, tú tienes una forma muy linda de entrevistar a la gente. Aunque te soy sincero, me gustas más como monologuista, se dice. Ah, cuando estoy diciendo las cosas políticas. Ah, me encanta, me encanta. Y hoy mis mujeres somos fanáticos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está ella? Bien. Comparada con quién, como decía un amigo. Muy bien. Comparada con quién. Comparada contigo. Bien. Muy bien. ¿Cómo se llama ella? Mari. 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 Mari es mi amor. Como la canción. Claro. Pero es que para que la gente joven tenga una idea, ¿no? Yo nací el año 65 en Lima, en Perú. Y tú ya el año 65 eras famosísimo en todo. Claro, yo empecé en el 63. 63. 63. Y yo en realidad yo empecé mucho antes, pero no me pagaban, entonces me empezaron a pagar del 63 en adelante. Sí. Y ya en 65, cuando yo nací, ¿tú tenías qué canciones tuyas ya eran? Como te extraño mi amor, ya eras famosa. Te extraño mi amor. Celia, Marisa, bueno, tantas canciones. Y en 63, 64, ¿tú vivías todavía en la Argentina? En Buenos Aires, sí. ¿En Buenos Aires? Yo viví en Buenos Aires hasta el 68 aproximadamente. Me fui a Europa, o mejor dicho, a España. Me fui... ¿Viviste en Madrid uno? Viví en Madrid dos años. ¿Cómo te fue? Bien, porque no hice nada. No hice nada. ¿Pero cantabas? No, no cantaba. Lo único que hice es grabar y componer canciones. Ah, bueno, o sea que fue un retiro creativo. Sí, sí. Es más, este... Yo yo quería cantar algo porque te imaginas dos años sin... Sí. Por supuesto, vivía de mis derechos de autor y todas esas cosas, pero gastábamos más de lo que entraba. Entonces, este... Pero ya eras famoso, ¿no? Ya eras famoso, sí. Ya eras súper famoso. O sea, en la década de los 60, realmente la nueva ola y... Sí. Tú eras un ídolo ya. Tú sabes que el que se hizo famoso por mis canciones fue Luis Aguilé. ¿Luisito Aguilé? Luisito Aguilé. ¿De qué manera? Él grabó una canción mía que se llamaba Jamás podré olvidar. Y la noche que te besé... Y cuando yo llego a España... Una canción que habías escrito tú. Sí. Cuando yo llego a España, como me fui en barco, llegamos a Barcelona y me fui a un hotel que se llamaba El Ritz. Sí. Pero era carísimo el hotel El Ritz. Y vino Luisito a saludarme y me dice, mira, quisiera cenar contigo, pero me dijo, te estás quedando en el hotel más caro de Barcelona. Y... Y dije, sí, de verdad, porque... No, no me iba a alcanzar el dinero para... Me quedé dos días nomás y después me fui a Madrid. Y Luisito me dijo, mira, acá todo el mundo cree que la canción Fanny es mía. Es decir, yo nunca lo dije. Él la hizo popular allá en España. Él grabó todas mis canciones, Marisa, Celia, todas las grabó. Pero la que más le pegó era... Jamás podré olvidar. Mira tú. Un éxito tremendo. Curioso, ¿no? La suerte impredecible de las canciones, ¿no? Sí. La suerte impredecible de las canciones. Y después de España, de Madrid, te fuiste a México. A México. Viviste como una década larga en el DF, ¿verdad, Leo? En el DF. Yo fui a México por 20 presentaciones. Ya. O sea, vinieron, me contaron. Y más vino Hugo López, que fue después el que lo manejó a Luis Miguel. ¿Cómo no? Que lo hace grabar boleros con manzanero. Gran acierto. Tremendo acierto, Diego. Y entonces tu idea era dar 20 conciertos en México. En México. 20 conciertos y me quedé 10 años. Impresionante. Los 80, ¿me parece? Sí. Los 80. De 70 al 81 estuve en México. ¿Y fuiste feliz allí? Yo pienso que los mejores años de mi vida los he pasado en México. ¿Por qué crees eso? Lo dice mi familia. Porque México es... México lo quieres o no lo quieres. No hay término medio. Sí. Y nosotros lo queríamos a México. Y lo seguimos queriendo, por supuesto. Y el mexicano, además, es muy agradecido. Es muy hospitalario con el artista. No, no, no. En México, te voy a decir algo. En México, un artista que meta una canción, una, puede vivir toda la vida. Sí. Porque en México hay 2.000... Bueno, en aquella época había 2.500 palenques, por decirte. Palenques. Sí. Es un mes de fiesta de un pueblo donde hay pelea de gallo y donde hay espectáculo. Así que hay 2.500. No terminas nunca de... No te alcanza el tiempo para estar de palenque en palenque. Sí. Y además tú no metiste una canción en México. ¿Cuántas habrás metido tú? Tuve la suerte de grabar con mariachis y pegar la canción, esa pared, en primer lugar. Y creo que yo fui el que abrió la puerta para todos los artistas que no lo dejaban grabar con mariachis. Con mariachis. Los baladistas no grababan con mariachis. Abriste esa puerta. Abrieron esa posibilidad de confluir. Confluir, ¿no? Después vino Juan... Y Juan Gabriel también empezó grabando No Tengo Dinero, de nada. Y después grabó con mariachis. Tremendo éxito de Juan Gabriel. Tremendo éxito. Y después Juan Gabriel hizo cantar a todas las actrices con mariachis. Así que... ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la vida, no? ¿Es tu amigo, Juan Gabriel? Muy amigo. Muy amigo. Muy amigo. ¿Y por qué te fuiste de México si fueron tan felices ahí, Leo? Yo pienso que había un bichito que se llamaba Política. Y había una posibilidad de hacer carrera en la política, en mi pueblo y todas esas cosas. En Santiago del Estero. En Santiago del Estero, sí. Al norte de Córdoba, en la Argentina. Una provincia importante. Y tú volviste a la Argentina... Con esa idea. ...porque querías servir en la política. Sí, sí. Pero... ¿Fue una buena idea? No sé. Después yo fui candidato a gobernador también de mi provincia. Lo recuerdo. Sí. Pero, gracias a Dios, no gané porque... Porque realmente eran muchas... Es mejor no ganar. Sobre todo porque usted, maestro, usted ya es un clásico. Es decir, que usted está jugando en otras ligas, no en las ligas políticas. Claro, claro. Usted está jugando en las ligas... Además, yo tenía un consejero espiritual que me decía, usted no se dedica a la política. Usted dedíquese a poner a los políticos. Presidente, gobernador. Y parece mentira. Hay muchos presidentes que yo tuve la suerte de decirles, tú tienes que dedicarte a la... Tú eres el candidato presidencial. Está mejor eso, ser un músico famoso, amigo de los presidentes y gobernador. Amigo político, del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Y en la Argentina, cuando volviste, ¿cuánto tiempo viviste? Fueron unos años. Como dos, tres años. Dos, tres años. Cuatro años por ahí. Y me fui a California. También, por un mes a trabajar. Ah, la idea era un mes. Es que me habían contratado por un mes en California. A dar unos conciertos. Sí. ¿Qué año sería esto, más o menos? Noventa. ¿Cuándo fue el Andrew? Noventa y dos. Agosto de los años. Entonces, de ochenta y nueve, más o menos, por ahí me fui. Ok. Ochenta y nueve. Y llegaste a California. Llegué a California. Acá viene algo interesante, como anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. Había un amigo, que en paz descanse, un ingeniero, que era muy amigo mío en Argentina, y él tenía una casa en Punta del Este. Y en el invierno en Punta del Este no había nada, no hay nadie, en Punta del Este no hay nadie. Y me decía, yo te voy a enseñar, porque no teníamos coches, yo te voy a enseñar cómo hacer para que te saquen a pasear, te inviten a almorzar y todo. Y me dice, me llevó a una inmobiliaria, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, 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 inmobiliaria. Una inmobiliaria. Real estate. Real estate. Sí. Y entonces dice, mire, aquí a mi amigo, por mí, dice, quiere invertir un milloncito de dólares. Y entonces quisiera mostrar un campito, casita, no sé. Bueno, nos pasearon todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo nos pasearon. Gratis. Gratis y con cena, con almuerzo. Con la chacra, los campos, José Ignacio. Te daban vino de almorzar y al final no compraste nada. Nada, sí, no tenía nada que ver. Y entonces cuando yo llegué a California, no tenía coche, no tenía nada, vivía en una casa. Y jugaste la carta de... Llamé un día, le dije, mira, necesito ver algunas casas. Voy a comprar una casita de un millón. No, no, ahí que me estuve corto, dije, más de 200 no quisiera gastar. Bueno, me llevaron, creo que en un taxi me llevaron. Te bajaron el presupuesto. Ya por 200 te llevaban. Entonces ya me mostraba todo y no pasaba nada, venía, me traía esto. Pero pasaba el día. Y después... Qué grande. 500 mil ya venían con otro. Y un día dije, de un millón para arriba. Y ya vinieron con una limosina. Ya te llevaban a otro barrio, claro. Ya me llevaban a otro barrio. Pero tenía la sincera impresión de comprarlo. Era un embuste. Era un embuste. Era un ardit. Un día vino un hondureño y me dijo, yo sé que no vas a comprar, me dijo. Yo sé que no vas a comprar, pero es un gusto llevarte. Ah, te reconoció. Sí, sí. Y entonces estaba en la casa, en esta casa, y vino un argentino. Sí. Que vivía en Mission Viejo. Yo estaba en Irvine. Sí. Ahí, cerca de Disneyland, por ahí estaba. Sí. Y me dice... Le digo, yo quería siempre ir a la gente de la casa. Le decía, ¿por qué no me llevas a Mission Viejo? Que me suena bonito, lindo. Bonito, Mission Viejo. Y nadie me quería llevar. Y vino este tipo y me dijo, ¿querés conocer Mission Viejo? Y le digo, sí. Me muero por tener una casa en Mission Viejo. Y fuimos. Fuimos con este amigo. Y me muestró dos, tres casas, más o menos. Y me muestra una casa. Dije, si esta casa no la compro, soy un idiota. Y le dije, me encanta esta casa. Me encanta. Porque además, no era montaña, pero sí era en una loma alta. Cruzaba la calle y empezaba a caminar por esos lugares. Y... ¿Y la compraste? La compré. ¿Y te quedaste ahí? Me quedé tres años y medio. Ah, qué fantástico. ¿Y fuiste feliz ahí? Claro. Yo soy feliz en todos lados. Y nuestra costumbre es vivir en un lugar, si nos gusta, vivir en ese lugar, sacarle el jugo y después ir a otro lado. Me he mudado 36 veces en mi vida. 36 veces, pero es que eres... Los artistas, los cantantes tienen, yo creo, ese destino errante, ¿no? Esa posibilidad. Esa posibilidad. Esa posibilidad. Que viajan las canciones y viaja uno a dar conciertos y... Sí, sí. Por ejemplo, yo acá en Miami haré un concierto por año nomás. Sí. Pero los demás los hago por todo el mundo. Por todo el mundo, claro. Por todo el mundo. Aquí en Miami llevas viviendo ya como 20 años, ¿no? Casi 20 años. 20 años. Leo, querido, déjame hacerte esta pregunta. Antes de hacerte la pregunta, quisiera tentarte a ver una canción. Te he prometido. Sí. Así como para ir recordando, ¿te parece? Sí. Pero es solo un fragmento de Leo Dan cantando y tú... Guau, qué lindo. ¿Te parece? Sí. ¿La vas a cantar tú o qué? No me atrevo. No, tenemos el video. ¿Y te da ilusión dar conciertos siempre, Leo? Sí. Sí, es... Yo creo que es parte de mi vida. Yo siempre pienso dejar de cantar, pero digo, si dejo de cantar, me voy a aburrir, voy a engordar más de lo que estoy. Entonces, me dedico a cantar. No dejes de cantar. No, no, no dejes de cantar. Sobre todo, tengo la facilidad de componer. Vivo grabando. Cuando voy a Argentina, como es barato, los estudios son baratos, entonces grabo cualquier cantidad. Y tengo tantas canciones que me encantaría que la gente empiece a... Conociera, conociera. Empiezo a meterse en... ¿Cómo se llama? ¿Nico? ¿Por qué está Nico? ¿A dónde tienen que meterse para...? En ahí. En ahí. Nico es tu hijo. Nico va a estar en un momento aquí, se va a unir a la conversación. Ya salió la información en pantalla del concierto mañana del gran Leo Dan. Esta canción, te he prometido, ¿cuándo la escribiste? ¿Qué año? ¿Recuerdas el año que salió, te he prometido? En el 68, yo grabé esa canción. Es más, tenía que completar un disco, compuse la canción en el estudio. Uno de los guitarristas hizo el arreglo y... ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Te he prometido, Leo Dan, 68. Increíble. Eres un clásico en vida y eres, en ese sentido, eres eterno. Leo, eres inmortal. Vives en tus canciones que son de todos nosotros. Te queremos tanto. Te he prometido, Leo Dan, 1968. Gran Leo Dan nos visita esta noche. Bueno, ahí parecería el hijo de Leo Dan, porque... Dios mío, ¿cuánto ha pasado? Han pasado unos pocos años. Sí, ha pasado años. Y esa canción te abrió las puertas, me decías, de México, por ejemplo. No. La que me abrió las puertas en México fue Como te extrañen mi amor. Yo había ido antes, en el 64, por ahí en México. Pero cuando yo voy y me quedo 20 días, que me quedé 10 años, fue por esta canción. Entiendo. Por esta canción te quedaste a vivir en México. A vivir en México. Y Mari es mi amor, ¿qué año salió? Yo la compuse en el 69, más o menos, cuando llego a Madrid. A Madrid. Sí. Ah, o sea, que esa la escribiste en Madrid. En Madrid, sí. Ahí grabe Mari es mi amor. Mari es mi amor. Y ya estabas casado. Estabas casado, con dos hijos. Con dos hijos. Sí. Y Mari es mi amor, compuse Mari es mi amor, y otra que fue famosa también, Como poder saber si te amo, si la vida que llevamos. Esas dos nacieron ahí. En Madrid. Sí, mira, ¿te parece si recordamos un momento de Mari es mi amor? Ah, me encantaría. Por favor, adelante. Esto es año 1969. Maestro, Leo, Dan, ¿qué sientes cuando...? No me diga maestro. Perdón. Los maestros ganan poco, entonces... Dígame diputado. Honorable, su excelencia. Honorable, su excelencia. Leo, querido, ¿qué sientes cuando ves estas canciones que tienen tantos años en el corazón de la gente? Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... Me vuelvo público también, yo. Me vuelvo público, me siento querido, me siento respetado, y le doy gracias a Dios porque eso es una bendición. Sí. Que Dios te haya dado la posibilidad de poder componer canciones como esa. Sí. Y que tú hayas encontrado esa voz en ti, ese talento, a tan temprana edad. Y que hayas podido hacer una carrera, lleva 50 años, haciendo música, cantando. Es una vida bendecida, Leo. Que me paguen. Pero que siempre quedamos debiéndote, siempre. Nico me dice hoy, papá, ¿cuántos años te llevas de cantar? ¿51? Y le digo, mi hijo, increíble, me dijo. Y le digo, y me pagan. Levantaba de risa. Que va a estar en un momento, Nico, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. Tres mujeres y Nicolás, que acaba de recibirse de abogado, Nico, bueno, no le quiero... Bueno, ahora lo vamos a saludar. Sí, sí, sí. Pero también canta, ¿verdad? Canta, compone como los dioses. ¿A quién habrá salido? ¡Qué raro! Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá no, porque hay cuentos que hablan de... Te puedo contar un cuento que escuché hoy. ¡Échalo, por supuesto! Dice, este chico era gangoso, ¿viste? Ya. Entonces, le dice el padre, mi hijo va a limpiar bien aquí, yo le voy a dar un dinerito a usted, pero me limpia bien aquí. Sí. Entonces, lo que estaba limpiando el chico así, apareció un genio. Sí. Y dice, amo, te voy a conceder un solo deseo. Deseo. Bueno, y bueno, le dice, quiero que mi papá y mi mamá sean gangosos también, como yo odio. Bueno. Y dice, la madre lo llama, hijo mío, este, este, el limpiado viene ahí. Y dice, sí, mamá. ¡Uy, qué bueno! Y viene el padre y hablaba perfecto. Sí. Perfecto hablaba el padre. Y dice, ¿qué pasa? El genio me falló. Y siente en la calle y dice, diario, diario. El papá no era el que él creía. Era el del día de hoy. Él repartió el despedida. Un aplauso para Leo Dan. Por eso, Nico, no puedo decir de tal palo tal astilla. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Regresamos después de la pausa con el gran artista de todos los tiempos que viene esta noche al programa, Leo Dan. No se pierdan su concierto mañana aquí en Miami. Ya volvemos. Siempre estoy pensando en ella. Leo Dan, 1974, me decía. Sí, 74, 75. Cuando la compongo. Y fue éxito en el 76 aproximadamente. Ya viviendo en México. Vivía en México, pero esta canción casi, casi te diría que nació en Venezuela. ¿Cómo así? En nuestra querida Venezuela. Sí. Hay que orar mucho por Venezuela. Hay que orar mucho por Venezuela. Venezuela necesita encontrarse. Yo la he visto muy separada, muy discutible y creo que necesita mucha oración. Tú eres un hombre de fe, de profunda fe religiosa acá, Leo. Sin ninguna duda, me mueve la fe, ¿no? Y a través de la fe se pueden conseguir muchas cosas. Y de la fe y de la palabra y del arte y de la música, ¿no? De la música. ¿Has tocado últimamente allá en Venezuela? Hace como cuatro o cinco años estuve ahí en Venezuela. Y tuve una experiencia muy linda porque la gente me recibió muy bien. Y yo veía, se sentía el ambiente de que Venezuela para mí no era la misma. La veía muy dividida a Venezuela. Y yo decía que, hablaba que no, lo, lo, todo, todas las cosas son lindas, pero si a uno le quitan la libertad, ya no sirve para nada, ni quienes dirigen, ni el país, ni nada. Y además tú que eres un artista, los artistas necesitan la libertad, pero como aire, para respirar, ¿verdad? Seguro que sí. Así que es lindo lo que has dicho y estamos, por supuesto, con todos los que quieren libertad, en Venezuela y en América y en cualquier lugar del mundo. En América, en cualquier lugar del mundo, sí. En cualquier lugar del mundo. Seguro. Y entonces, ¿cómo es que estando en Venezuela escribiste Siempre Estoy Pensando en Ella? ¿Estabas en un hotel, en una gira? Sí, en un hotel. Es que seguro que ella estaba en México, porque ahí estaba mi mujer. Claro, o sea que conviene extrañar un poco, ¿no? Sí, a veces mi mujer cuando no compongo se pelea conmigo para ver, que así me da ideas. Pero es que eso es cierto, ¿no? O sea, la felicidad al creador artístico tal vez no le sirve mucho, ¿no? No, al único que le sirvió eso es a Palito, ¿viste? Sí. La felicidad. Al único que le sirvió la felicidad fue a Palito. Claro, pero, ¿y tú has sido un hombre tranquilo, leal, amoroso? Familiero. Familiero, ¿no? Yo he sido muy familiero. Sí, así te tengo, Leo, sí. No ha sido así, picaflor, picaflor, colibrío. No quisiera hablar de ese pájaro. ¿De qué pájaro quisieras hablar? Del pájaro que huye. El pájaro que huye. No, porque no conviene, ¿verdad? Es mejor ser pájaro de un solo nido. ¿Será? Y sí, sobre todo que ahora la vida está cara, entonces, este... Sí, señor. Sí, señor. Pero, claro, tú has establecido casa, hay muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. Y yo te iba a hacer una pregunta traviesa. Ahora, si te ganara la lotería, 100 millones de dólares, que además, yo creo que tú has vendido más o menos esa cantidad de discos, ¿no? Sí, un poquito más. Has vendido más de 100 millones de discos. O sea, que no es que si te ganas, es que tú ya te la has ganado. Pero vamos a suponer que usted le gana la lotería este fin de semana. Me gusta, me gusta la pregunta, dale. Eso, viene Nico, tu hijo, Leo, papá, hemos ganado 100 millones de dólares. ¿Dónde te comprarías una casa? Tú has estado en Millón Viejo, California, en el DF, has estado en la Argentina, en Madrid. Yo me compraría el Hotel Ritz de... ¿De Barcelona? No, de Kibis Ké. ¿El Hotel Ritz de Kibis Ké? Me encanta. Me encanta. ¿El hotel entero? Claro, ¿no? Porque uno... Sí, porque... No creo que valga 100 millones, posiblemente, pero con 100 millones uno ya puede... Dar el down payment. Claro. ¿Te gusta Kibis Ké? Sí, claro, me encanta. Listo. Pero no para vivir. ¿Ah, no? No, no. Es para tener un hotel nomás. Pasa que cuando hay partido de tenis, viste, se pone más complicado. Cierto, cierto, cierto. ¿Y Miami te ha resultado un buen lugar para la salud? Miami cada día me atrapa más. ¿Por qué crees eso, Leo? Porque Miami cada día está más lindo. Sí. Cada día está más hermoso. Yo creo que todos los países del mundo tienen esa bendición, ¿no? Que son lindos porque a uno le gusta y todo. Yo voy a Argentina y no quiero volver. Y me preocupa Argentina por las inseguridades que hay. Pero en todos lados hay inseguridad. Sí, sí. Desgraciadamente. Pero es verdad que Miami en los últimos años... Yo llevo como 20 años viviendo aquí en Miami. Y ha mejorado, ¿eh? ¡Oh! Ha mejorado mucho porque ha venido gente de todas partes. Y es gente que quiere ser libre y que quiere ser feliz. Entonces el promedio de individuos acá en Miami, la gente es más feliz, ¿no? No, además nosotros hemos visto crecer a Miami. Sí. Porque cuando vinimos de California... California es hermoso. Sí. California es hermoso. Los supermercados eran preciosos. Y cuando vinimos a Miami los supermercados eran... Pequeñitos. Chiquitos, pequeñitos. No había muchos edificios. No, nada, nada, nada. No había mucho. Entonces vimos crecer a Miami de una manera que dijimos, guau, esto es muy lindo, pero no vamos a podernos movernos con el tráfico, ¿no? Sí. Y empieza a ser dificultoso Miami ese día. ¿Te gusta salir al mar a navegar? No. A mí tampoco. No, no. Tenía un botecito ahí que la alegría más grande fue cuando lo vendiste. Lo vendiste, sí. Pero... ¿Te gusta volar? Me gusta... Sí, me encanta. ¿Te gusta volar? Sí, y no me dejan comprar un avión porque si no ya me lo hubiera comprado. Pero te gusta, como pasajero, cuando estás en el aire, en un vuelo, incluso en una aerolínea comercial, ¿no? Sí, además me gusta dormir en el avión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Dormes bien? Sí, duermo bien. Yo también, ¿sabes que yo también? Me encanta dormir en el avión. Yo viviría en un avión, eso es con lo que te digo todo. Ah, sí, te gusta viajar. Me encanta. Te encanta viajar. Sobre todo los aviones que hay ahora que son... Los triple L. No, 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 una belleza, una belleza. Una belleza, y es verdad, es verdad que yo... Y encima viene el azafate y te dice, señor, ¿va a desayunar? Y dije, depende lo que haya. Y a ti te reconocen mucho en los aviones, en los aeropuertos, me imagino. Me reconocen todo, este... Yo soy un chico mimado, bueno, chico no, pero... Un chico mimado, un aplauso para Leo, qué bonito. Y sí, eres un... Yo prometí que la gente que esté al lado mío nunca va a estar triste. Me prometí a mí mismo. Y lo has cumplido, ¿no? Sí, a veces hago el ridículo, pero bueno, pero... La misión es esa. Lo has cumplido. Es verdad, ahora esta noche aquí con nosotros compartiendo tu carrera, que es una carrera admirable, 50 años y llevando... Nunca. Eso es lo más increíble. La única vez que casi me fundo es cuando me dediqué a la política. Oh. Tuve dos años... No, dos años no miento. Dos años cuando empecé. Pero después que cantaba gratis para reunir gente, y tenía que pagarle a los músicos, y los músicos me cobraron más caro que nunca. No, no, fue... El peor negocio que hice en mi vida fue dedicarme a la política. Conclusión, no hay que meterse en política. No, no, no. No, no. Hay que animarlo a los amigos nomás que se metan ellos. Claro, claro. Y vos te ibas a meter a la política también, ¿no? Sí, casi caí en la trampa. Casi. Hace cuatro años, 2009. Pero vos hubieras sido un buen político. Yo tenía la ilusión, Leo. Estaba embarcado. Y la capacidad también, porque... No sé, pero no tenía la plata. Bueno, con plata cualquiera... Yo iba a pedir la plata a mis amigos. Necesitamos unos fondos, una... Pasar el sombrero para la campaña. Nadie. Me decían, yo voto por ti, pero no me pidas plata. Y ahí se terminó la cosa. Mejor, mejor. Me estás dando una idea de que los políticos, gracias al aporte, son... Llegan a ser presidente, ¿no? Muchas veces. Muchas veces, sí. Muchas veces. Qué increíble eso. Leo, querido, te iba a preguntar esto. También es una tontería, pero me dicta la curiosidad la pregunta. Fuera de la Argentina, ¿cuál es ese otro país donde tú te sientes más querido? Sería desagradecido si digo esto o el otro, pero Colombia, por ejemplo, es un país que yo veo que la gente ama a Leodán. Hay dos colombianas aquí esta noche. Qué lindo que haya dicho Colombia. Tan querido país, Colombia, es una maravilla. México, Perú, Ecuador, Bolivia, Dios mío, el otro día estuve en Bolivia. Chile. Chile, bueno, ni hablar, Chile. Los hermanos que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero desgraciadamente a los terremotos nadie se acostumbra, pero en Chile tiembla cada rato, así que... Pero los chilenos tienen un aplomo con los terremotos increíbles, no corren, tranquilos, ¿eh? Sí, 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 sí. Leo, querido... Bueno, en mi pueblo tampoco corren. En Santiago. Muy tranquilos en Santiago. Los santiagueños, ¿no? Ahí es donde las herramientas de trabajo las tiran bien lejos, dicen. Para no trabajar. Nunca fui a Santiago, el estero. Ah, es lindo, lindo. Le digo, tengo que ir. Pero tenés que venir conmigo para que te atiendan bien. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y además hablan un poco como mexicano, ¿verdad? Bastante parecido. Sí. Quizás un poco más lento. Más lento. Pero bueno, uno se tuvo que apurar porque si no... Si no, no comías. Si no, no comías. Pero a mí ya me gusta, he estado en Córdoba, y me gusta el acento cordobes. Ah, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Los cuentos cordobeses son los más lindos que hay. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una muchacha estaba con su novio. Los dos cordobeses, y no sé qué pasó, se estaban despidiendo, y le dice la muchacha, mi amor, no tiene nombre lo que hicimos, dice. Dice, ni apellido tampoco, porque yo me voy, dice. Eso es un solo cuento cordobeses. Extraños, parecemos. Con el gran Leo Dan. Ah, qué honor. Que va a estar dando, el honor es todo nuestro, Leo, querido. No, que tú digas el gran Leo Dan. El gran Leo Dan, absolutamente. Muchas gracias. No, no, de toda la vida, de cuando yo era niño en Perú. Hace poco. Hace poco. Yo estoy por cumplir 50. Pero tú estabas en ese lugar donde estaban muy pocos, ¿eh? Sí, yo tuve la suerte. Yo creo que el error más grande, o el acierto más grande, fue que nunca le di importancia a mi carrera. Nunca. A mí me llamaban, es más, no tenía ni empresario, ni representante. Pero es una humildad que... Y cuando tenía representantes, mis representantes se hacían rico y yo seguía pobre, decía, pero... Pero la humildad es un buen negocio. Sí, seguro que sí. Conviene a la salud. Y estar cerca del público. Sí. No creerse un divo, porque eso después te aleja del público, ¿no? Sí, indudablemente la gente humilde, bueno, Dios ama a los humildes, dicen, ¿no? Sí, Leo. Quiere a los humildes. Y los grandes siempre son humildes, los grandes son humildes. Yo conocí a Borges el año 84, lo vi caminando por una calle de Buenos Aires. Por supuesto, ya no veía nada, estaba con María Kodama. Me acerqué a él, porque estaba leyendo sus obras completas. Y me invitó a tomar un café en una confitería. Estuvimos una hora hablando, o sea... Qué lindo. Esa es una... Una cosa inolvidable, ¿no? Claro. Encontrarse a Borges y que te dedique una hora... Dos años antes de morir. Y hablar así con un extraño, con un peruano, un lector cualquiera. Ahí uno comprende que los verdaderos genios son siempre como eres tú. Gracias. Lo de genio, ¿no? Lo eres, absolutamente. Lo eres. Y ni siquiera te diría que eres un genio argentino, porque... Es que tú eres argentino, pero ya no eres tan solamente argentino, ¿no, Leo? No, no. Además hay que hacer lo que da bien al Papa, porque el Papa es argentino y humilde, así que... Exacto. O sea que ya son dos. ¿Por qué será que los argentinos tenemos fama de ser tan humildes, no? Digo que, sobre todo los porteños... Perdón, vos conoces a Argentina y hay gente maravillosa, ¿no? Oh, sí. Gente extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. Yo no he visto un país más solidario que Argentina. Sí, sobre todo en las provincias, ¿no? Y en Buenos Aires también. También, también. Hay ciertos barrios que son, hay gente de, bueno, de copetuda, sí, pero... Copetuda, copetuda. Pero, bueno, porque viven en barrios que son lindos y toda esa onda. Pero yo creo que en Argentina hay mucha gente maravillosa. Sí. Maravillosa. Ya que estamos hablando de pasiones argentinas, ¿vas a ver los partidos del Mundial de Fútbol? Sí, seguro que sí. Sí, seguro que sí, porque amo el fútbol, el buen fútbol amo. Por ejemplo, yo soy de Boca y Boca no está jugando bien. No está jugando bien, no, vi el clásico la otra tarde, el domingo, no, no hubo suerte. Bueno, River tampoco está jugando bien, pero jugó mejor creo que Boca. Pero va a estar todo bien en el Mundial. En el Mundial yo desde niño soy... Bueno, yo adopto varias nacionalidades. Por ejemplo, en este Mundial soy argentino. Claro. No soy brasileño, ¿ah? No, o sea que en mi caso ser argentino es ir contra Brasil. Pero también soy colombiano. Sí, lástima que Colombia tiene un jugador falcao que tuvo ese problema, no sé si se va a recuperar. No sabemos, no sabemos. Pero Messi es el gancho que tenemos todos los argentinos. Sí. Salgamos campeón o no salgamos campeón, pero verlo jugar a Messi, yo creo que es el deleite del que le gusta el fútbol. Y tú recuerdas cuando Argentina campeonó México 86. Claro, claro. ¿Dónde estabas viendo? En Argentina. Casi me muero. A mí me agarró un ataque de pánico y no sé una... Imagínate. Y yo le decía, me muero. Y me decía yo también. Me decía entonces cuando metió el gol este Burruchaga. Burruchaga, iba 2 a 2. De pronto se elcapaba. El pase de Maradona, no. Yo recuerdo... Pero qué mundial fue ese, ¿no? Cómo gritamos los goles. Ah, qué bendición. Qué bendición. Nos merecemos ya a nuestra edad. Ya porque ya somos un poco mayorcitos. Sí. Nos merecemos que Argentina vuelva a campeonar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que... Mira, Argentina tiene buenos jugadores, pero creo que lo que le falta es el equipo. Sí, sí. Ese. El equipo. Porque tiene tantos jugadores buenos como Tevez, que no va al Mundial. Como Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, que es apellido mío. Te iba a decir, porque tú eres Leo por Leopoldo, ¿no? Y Dan por Dante. Y Dan por Dante y Tevez. ¿Eres pariente de la Pache Tevez? No, pero por ahí lejanamente, por ahí somos parientes, pero... Es un grande. En la Juventus estamos jugando una barbaridad, Carlitos. Nico tiene la camiseta 17 de Tevez. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, Nico, el hijo... Es tu único hijo, ¿verdad? Varón. Varón. Tienes tres hijas. Nico es cantante también. Muy bueno. Muy bueno, compositor. Va a estar con nosotros. Se va a unir a la plática. Sí, sí. Sí, sí. Vale la pena que lo escuchemos, Nico, porque es un chico... Increíble. Digno, hijo de su padre. Regresamos con Leo Dan y con su hijo Nico. Mañana es el concierto en La Escala. No se lo pierdan, porque él es de dar conciertos una vez al año y de dar entrevistas. Además está todo vendido. ¿Todo vendido? Todo vendido. ¿Van a poner un supermercado o algo así de comida ahí? Ah, buenísimo. Bueno, estamos la verdad encantados, profundamente agradecidos porque ha venido el gran artista Leo Dan y Leo ha querido compartir sus éxitos con nosotros y uno de sus más grandes éxitos es su hijo varón, Nico, 26 años, nacido en la Argentina, graduado como abogado y compositor y cantante también. Nico, dan un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy feliz. Orgulloso de escuchar a papá, de darle una entrevista tan buenita, con el humor que lo caracteriza. No, pero yo no estuve tan bueno de humor. ¿No? No. ¿Cómo no? ¿Ah, sí? ¿Tú de buena? Lo del diarero, lo de los fornoveses. Y tú también eres músico, tú has grabado un disco, Nico. Sí. ¿Se titula? Tímidas palabras. Sí. Lo pueden escuchar en iTunes. En iTunes, búsquenlo, tímidas palabras, Nico Dan. Nico Dan con K. Con K. ¿Y cantan juntos? ¿Mañana lo vas a acompañar a tu padre? Con la guitarra. Con la guitarra. Sí, como joven. Yo me dediqué, bueno, como a los 15 años le dije, papá, ¿cómo se hace para escribir una canción? No sabía tocar la guitarra, nada, estaba aprendiendo. Y me dijo, bueno, una frase, y ahí vas creciendo, y le vas poniendo su picardía y sus truquitos, y escribí mi primera canción. A esa edad, a los 15, y papá me dijo, vamos a hacer un disco. Perfecto. Y de ahí fue un mundo que descubrí, de la música, del arte, sin límites, que me atrapó. ¿Cómo es tu música, más o menos? ¿Cómo suena el disco Tímidas Palabras? Ese, baladas, romántico, con un poquito de rock, moderno. ¿Te gusta el disco, Leo? Sí, me encanta. Me encanta. ¿Alguna canción que me recomiendes en particular del muchacho? Tímidas Palabras. Tímidas Palabras. Sí, sí, es una canción muy linda, pero son todas... Y Nico, bueno, del disco ese, ahora ha crecido muchísimo él. O sea... Como artista. Como artista, y con un montón de cosas. Y como profesional, se graduó de abogado. Yo ahora le grabé una canción que se llama... La canción de él era Karma. O sea... Pero para mi público, hablarle del karma los iba a matar, ¿viste? Entonces le puse Carmen. Mi canción es en inglés. ¿Y le pusiste Carmen en español? En español, pero Carmen con capa, que suena como inglés. Buenísimo, buenísimo. Nos divertimos mucho con papá. Escribimos, vamos al estudio juntos. Claro, porque me imagino que tú cantas en inglés naturalmente, sin ninguna dificultad. Pero para nosotros, ponernos a cantar en inglés es más difícil. Un día yo grabé en portugués. Y se reunieron todos los vendedores de CBS, o de Sony, para ver qué origen tenía yo. Nadie me entendía nada. Pensaron que estabas cantando ruso. No, no, no sabían qué origen tenía. Pero lo interesante es que las canciones de tu padre se han cantado, yo creo que en la China. En Japón. Lo más curioso es una versión en turco. Ah, ¿sí? Que ha figurado en una película que ganó el premio Canes. Y por eso nos dimos cuenta. Mira, Nico. Sí. Y es un clásico en Turquía, esa canción. Ah, sí, qué lindo. Una calle no se para. Es el título en español. Una calle no se para. Sí. ¿Cuál de las canciones de tu padre, que son incontables, no? ¿Hay alguna que realmente te conmueve especialmente, Nico? Creo que dependiendo de la edad, a medida que fui creciendo y teniendo nuevas experiencias, siempre hubo una canción que me marcaba, ¿no? Porque llevo mucho tiempo acompañando a la papá en los escenarios. Y, pero en general, Pídeme la Luna. Es una canción más reciente. Creo que la escribiste en Cali. En Cali. Cali, Colombia. Sí. Pídeme la Luna. Pero... Cuatro años tenía cuando escribiste esa canción. Exacto. Pero acá viene lo interesante. Más de mil setecientos intérpretes. ¿Sabes lo que es eso, Jaime? Más de mil setecientos intérpretes han grabado canciones mías. Eso es... No, no se puede decir así. No. Eso tiene un valor superior al dinero, Leo. Pero mucho. ¿Verdad? Mucho. De los cuales ni me beneficio. Únicamente me beneficio por la sencilla razón de que dicen, bueno, estas canciones de Leo Dan. Claro. Pero... Ese es el orgullo. Y los que van a seguir grabando, porque sigo componiendo canciones que me siguen grabando. Yo compongo mucho folclore, que no es por nada, pero compongo muy bien el folclore porque lo conozco. Lo conozco. Claro, lo llevas en el corazón, por supuesto, de niño, en Santiago del Estero. Bueno, nos marcan la publicidad. Quédense un momentito más con nosotros, por favor. Sí, con mucho gusto. El gran Leo Dan y su hijo de 26 años, Nico Dan. Búsquenlo en iTunes, tímidas palabras. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Ha sido un programa inolvidable para mí y para el público, que llevamos muchos años acompañando al gran Leo Dan. Leo, querido, gracias por venir esta noche. Gracias. Para mí ha sido un honor, una alegría y bueno, como se dice, un eslabón más en mi cadena de éxitos. Larga vida para ti. No dejes de cantar. Has cumplido 72 y estás en nuestros corazones. Te queremos mucho, Leo, querido. Gracias. Un aplauso para Leo Dan, por favor. Gracias. Buenas noches.